H. Keni, nieve artesanal, presenta Espazo Marí, date la oportunidad de consentirte, presenta Bueno pues seguimos en Guanajuato Capital y vamos a entrar por primera vez a lo que es el Mercado de Guanajuato Capital es el Mercado Hidalgo, creo, si no ahorita preguntamos y pues vamos a pasar, ¿no? a conocer este lugar, que es el Mercado en 8 minutos recorrido en 8 minutos y si nos deja pasar así, recorrer la gente, mira venden muchas cosas en este mercado, está aquí mira, se lo llevaremos al Giorgi sí, sí, gracias no, y te atienden re bien mira qué bonito está, mira no juegues qué bonito está bien bonito mira no manches es neta que esto es el Mercado en mi rancho el Mercado mide 4x4 ah, no te pases ve mira mira wow no, sí no hay espera, mira ve 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 eso es el Mercado, güey esto no es un Mercado no vamos a darle toda la vuelta en 8 minutos tenemos que recorrer este lugar y bueno, como ya está tenemos buena cámara y todo ahora sí que mira los colores wow wow las Catrinas los Catrines y ya mero viene en noviembre qué bonito está aquí, eh los llaveros mira los llaveros ay ay, ay mira, qué beso qué belleza sí, muchas gracias qué bonito aquí, bueno, no abrieron hay lugares que no abrieron pero míralas ¿cómo se llaman las de ella? ay ahorita me acuerdo ve nomás llaveros plumas recuerditos de Guanajuato aquí bisutería aquí cosas muy padres dulces dulces ya me dio calor ve nomás qué chulada qué bonito mira no se pasen hermanos qué bonito mira wow ah, guayabera se llama guayabera ve nomás mira qué chulada ve, qué chulada no manches qué bonito mira los juguetes de antes mira no, pura artesanía mexicana 100% bueno las playeras y demás aquí más suben mira los alegríes mira ah, las catrinas ya sabes que me encantan las catrinas y está muy muy mira los sombreros wow qué bonito está muy 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 bonito vamos a recorrerlo todo tenemos vamos tres minutos tres minutos y son ocho ah hasta aquí llegó mira las catrinas wow esto es Guanajuato capital señoras y señores sí que baje primero mientras tanto sigo mira la ropa bordada a mano wow qué impacto mira este es como así como que el mirador ¿no? donde puedes ver todo el mercado wow muy bien entonces seguimos ahora subimos por allá y bajamos por aquel lado ay mira es que es un mercado pues sí pero está 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 bonito no si ya tenemos que esperar luego de madera mira ah derechos de autor acuérdate derechos de autor a ver si no nos quita a ver si no nos quita ahorita nos subimos rápido derecho de autor acuérdate es lo malo de la música digo es lo malo a uno que grabe este tipo de cosas ahora ahí vamos señores esta es la segunda parte vamos cinco minutos la piel la piel mira licores vinos mezcales ve que padre cueros ve que bonito wow es impresionante como hay tanta planta de besa tanto color tanta cultura mira el gorongo aquí mira tu placa con tu nombre y todo ve ve nomás que bonito uy aquí si se ve impresionante en este en esta con esta cámara la verdad es que no vamos a podemos pasar rápido y no importa porque se ve todo con con claridad con con claridad mira las bolsas bordadas a mano también aquí en el mercado ahora te vamos a preguntar como se llama el mercado yo digo que es el mercado hidalgo pero porque normalmente todos los mercados se llaman hidalgo mira la piel piel más piel mira que bonito el Sancho Panza y Don Quijote ve 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 ahí está mira que bonito ya vamos a determinarse señores ocho minutos mira Cristo Rey ahí está representado no he visto un pípila eh me lo están debiendo me lo están debiendo porque no he visto ningún pípila pero ahorita vamos a seguir viendo a ver si lo vemos por acá que es Guanajuato y no vendes un pípila pues no mira los llaveros que están muy padres y todo señores esto es el mercado mercado ¿cómo se llama el mercado? es el mercado hidalgo gracias sí el mercado hidalgo aquí en Guanajuato capital y así nos despedimos señores y señores de este lugar mira los jaguares el Cristo Roto mira wow está bien hecho mira los elefantes no me acuerdo qué significaban y aquí está Don Quijote Miguel de Cervantes Saavedra representado aquí en Guanajuato obviamente por la cultura ¿acá qué es? ah es administración acá ya no hay nada o sí acá son baños sí son baños no creo que no señores esto es el mercado hidalgo de aquí de Guanajuato capital mira señores cuídense mucho pórtense bien tenso su voltita por el mercado hidalgo de aquí de Guanajuato capital y nosotros así nos despedimos cuídense mucho pórtense bien y menos más y nos vamos a notar recorrido que hagamos a ver a dónde ahorita vamos a ver seguimos en Guanajuato capital ve nomás parecen las escaleras del Titanic y ahí está cuídense mucho pórtese bien nos vemos en la próxima bye